Un saludo muy efectuoso para la esposa de nuestro amigo Carlos Barrero que en alguna ocasión estuvimos por ahí en su casa degustando unos ricos alimentos y que por supuesto él ha estado siempre al frente de estos eventos tan importantes pero obviamente su esposa es parte importante de su familia, un abrazo para ella para toda su familia, para todos ustedes amigos nuestros si me permiten, hace un poquito de calor y me voy a quitar el saco porque la siguiente canción no sé hacer lo sexy no me sale la siguiente canción vamos a bailar, perdón van a bailar ustedes porque yo no puedo moverme mucho pero mi sobrino Johnny si baila chido esta canción que se llama El agua se revolvía Zúmbale Canelo Zúmbale Canelo ¡Vamos en la playa! ¡Vamos en la playa! y la arena nos quemaba y la arena nos quemaba estábamos en la playa en el sábado y la besaba y ya con el calorcito nos metimos en el agua nos metimos en el agua nos metimos en el agua en la playa en la playa el agua se revolvía el agua se revolvía el agua se revolvía ¡Sóla, canal! ¡Eso pa' que no goce! ¡Rebeca el rey! ¡Mucho mirada! ¡Vamos con la segundita! ¡Oh, oh, 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 oh Esos machados de arena, aguacar transparente, pasiones que se encadרan Pero yo llego en mi mente, pero yo llego en mi mente, pero yo llego en mi mente En la playa el agua se revolvía, el agua se revolvía, el agua se revolvía Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, arriba, arriba ¿Qué pasó? Que se escuchen sus palmas señores, eso Y burro el que no levanten las manos Eso Brinco, brinco Ya nos vamos En la playa, el agua se revolvía En la playa, se cansaron Y entre tú Vamos a continuar con más de nuestra música Vamos a hacer una cosa para que no decaiga el ánimo y el ambiente Los que se quieran ir hasta las 5 de la mañana que levanten las manos Atención, atención No nos escuchamos ni nos vemos Los que se quieran ir hasta las 5 Atención, atención Las manos arriba y aplaudiendo el ritmo de la música Arriba, arriba, sus palmas Y se llama el gorila y dice así Ahora sí Y anda atacando a todas las mujeres Ahora sí ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Y se escapó Corila de Chapultepec Y se fue directo hacia mi mujer Mi mujer gritaba ¡Soy a mi mamá! Y la mente a mi mujer le contesté ¡Soy a mi mamá! Anda, tiene que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, tiene que te duele la cabeza Que rechina el catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Le quino los lentes Le quino el collar Le quino la brusa Y todo lo demás Mi mujer gritaba Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, tiene que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, tiene que te duele la cabeza Que rechina el catre Que los niños oyen Que la cocina Que la cocina No puede esperar No puede esperar Anda, tiene que te duele la cabeza Que rechina el catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Que la cocina No puede esperar ¡Date mal gorila! ¡Date mal gorila, suba! ¡Gracias por ver el video!